hola bienvenidos a nuestro hogar adelante nos estamos invitando a nuestra casita para que vean lo que es vivir con un influencer vamos a ir cuarto por cuarto a ver qué cosas raras encontramos no vayamos muy lejos tenemos un patín este lo uso para un vídeo obviamente nos pueden faltar las pelucas que están así como si fueran flores por toda la casa los trípodes nos faltan porque no ponerlo en la mesa aquí tenemos un closet vamos a ver qué encontramos en este closet pedazos de trípode gorras más pelucas y lo que pesa un huevo de avestruz es real 100% real encontramos teléfonos cámaras la guitarra este ventilador citó lo compró hace cuántos días no compraste hace menos de una semana y aquí ha quedado éste sí se le puede dar bueno cualquiera pensaría que son de abril pero no son de papi como es que se llama margarita jimena 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 por favor enfoque si hay arriba los sombreros yo no es mío de quién será bueno esto fue solamente la primera planta si quieren ver lo que hay arriba en la segunda planta ¿cuántos comentarios tendríamos que llegar? 200 200 arriba no arriba no no a la habitación no no 200 comentarios el hombre no no no